Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabo Noviembre Como que el señor me amaneció romántico hoy, eh ¿Quién le habrá roto el corazón? O sea que yo no puedo escuchar una canción romántica porque ya estoy despechado Mira, hace lo que quieras, toma el control Voy a poner un reggaetón a ver qué me dice ahora Esta noche está beber, va a salir y no volver Ah, ahora el señor anda muy contento ¿Quién lo tendrá así de alegre, no? Mira, lo único que sé es que vos no sos Porque hace rato que me estás jodiendo la vida